Están viendo el animal más fuerte del mundo en relación a su tamaño. Su nombre es Gamba mantis o Langosta mantis. El golpe de este animal puede alcanzar los 80 km por hora. Son tan potentes que pueden quedar acuario. Este crustáceo suele medir unos 12 cm y presenta colores muy vivos. Habita en las recifes de coral en Australia. Sus extremidades, que son casi como codos, las usan para golpear a sus presas con una velocidad superior a las de una bala de calibre 22. Tiene un golpe bastante destructivo. Miren nada más lo que le hace a este puro de almeja. ¡Suscríbete al canal!